Ahora vamos a ver cómo hacer este helicóptero con pedacitos de tarima. Lo primero que les voy a explicar es cómo hacer esta parte del helicóptero con los barrotes que salen de las tarimas. Este es el barrote de una tarima y lo vamos a preparar para hacer la parte trasera del helicóptero. El disco va a estar a 18 grados para hacer el primer corte. Vamos a hacer dos cortes, uno de este lado y este de este lado. Usar gafas y usar tapabocas. Usar gafas y usar tapabocas. Este es el primer corte de los dos lados, queda de esta forma, hace falta otro cortecito aquí y otro cortecito aquí y ahorita vamos a ver como lo hacemos. Es a 36 grados aproximadamente. Y ahora ya nuestra parte trasera quedó de la forma que la queremos, procedemos a hacer el corte aproximadamente 9 centímetros, bueno yo lo dejé de 9 centímetros. Aquí está nuestra primera pieza y como tu puedes ver nos queda buen tramo para hacer muchos helicópteros más. Ahora vamos a hacer esta pieza de aquí de enfrente. Para hacer esta parte vamos a poner nuestra cierra de inglete en una posición de 15 grados para hacer el corte aproximadamente. Nuestro primer corte quedará así y vamos a hacer el mismo corte del otro lado. Y ahí va quedando nuestra punta del avión, del helicóptero, perdón. Ponemos nuestro disco en un ángulo de 15 grados y vemos que más o menos alcanza a agarrar un pedacito. Una vez que tenemos ya el corte, vamos a hacer el corte y aproximadamente, bueno no aproximadamente exactamente son a 7 centímetros. y ya tenemos aquí nuestra parte de atrás y nuestra parte de frente de nuestro helicóptero. Esta es una lijadora que hice con un motor de lavadora, hice una rueda de madera y le pegué a hacer la lija. Vamos a proceder a lijar. Y así quedan las partes del helicóptero bien lijaditas. Después del mismo tablón vamos a hacer unas tiras delgaditas para sacar lo que falta del helicóptero y el pedacito que quede grueso nos va a servir para hacer la cola del helicóptero. Sacamos una tira como de un centímetro aproximadamente que es lo que me va a servir para las puertitas y para la parte de arriba. Y el otro pedazo que queda es el que vamos a poner aquí atrás para hacerle la cola del helicóptero. A esta parte de aquí, voy a cortar un pedazo de madera de la tira delgada, yo lo hice de 16 centímetros, pero es al gusto de cada quien. La parte superior ya lijada, lo siguiente es hacer esta parte del helicóptero. Vamos a hacer unas tiras de aproximadamente, no, de 3 centímetros. Ya bien lijada, procedemos a hacer los cortes al tamaño deseado, en este caso yo lo voy a cortar a 9 centímetros. De la misma tirita que cortamos para hacerlo de arriba, lo vamos a cortar para hacer esta parte de aquí debajo, al mismo tamaño que hicimos el corte de estos, que es a 9 centímetros. Así nos va a quedar ya clavado, clavitos chiquitos por la parte de abajo y pegado. Si te queda un poquito como a mi que me quedo un poquito salido de aquí, pasa la lija y lo lijas. Ya, vamos a pegar estas partes para que nos vaya quedando la forma de nuestro helicóptero. Con un sargento, lo presionamos bien para que quede bien pegado y no se nos vaya a tapar. Marcamos el techo para hacer el corte. Y más o menos así va quedando nuestro helicóptero, nuestra parte principal del helicóptero. El siguiente paso es pegar la parte de arriba. Con estas tiritas vamos a hacer las hélices del helicóptero. Estas las saqué de una caja de verduras, de las tabletas de las verduras. Le hice un corte exactamente a 2 centímetros. La vamos a cortar a 19 centímetros, 4 hélices y 4 pedazos. Como a mi me quedan muchos pedacitos de madera, hago los cuadritos y luego hago los círculos acá. Le sacamos tantita punta, lo botemos. Me enfoca aquí para que vean cómo es. Le hice una solera con unos hoyitos. Lo metemos. Y sale mi... Palito, tubito. Estaba puesto y con una lija del 80. Le damos una lijadita. Y los rodonditos. Pero también está la opción de comprarlos en las dulcerías. Venden estos tubitos que nos ocupan para los bombones o para las paletas o para los delotes. Y con esto vamos a trabajar también. Vamos a cortar aproximadamente. No lo vamos a dejar hasta el final. Y vamos a dejar un pedacito para que entren en el círculo de las hélices. Aproximadamente por aquí. Esto es cuando se ve bien. Estamos de mixercomaños. Eres Max. Este es de un pedacito para el potente de la cárcola. Vamos a apropiarte la cárcola. Se ve bien. Para hacer este circulo vamos a utilizar esta herramienta que la usamos normalmente para poner las chapas, es para madera, una vez que hicimos el nuestro circulo le damos una buena lijada, ya que esta bien lijada la vamos a poner asi para con una broca hacerle los hoyitos para donde van las hélices, si quieres que quede mas fuerte la hélice va a hacer lo siguiente con una broca delgadita, le vas a hacer un pequeño hoyito con caca de chiquito y le vas a meter un palillo para que apriete bien y luego se lo cortas procedemos a pegarle, echamos antes el resistor, ya con el palillo va a estar mas maciza y va a quedar nuestra hélice, va a ir quedando y ya quedaron nuestras hélices, usando la parte que todavía tenemos, un pedacito, vamos a cortar para ponerle mas o menos de aquí aquí para la parte de arriba, esta parte es la que va a quedar en aquí y nuestras hélices en la parte de arriba, vamos a sacar la parte de atrás de la hélice, entonces tu le vas a dar la forma que tu quieras, a mi me gusto esta, le voy a dar la misma forma, una vez marcado, lo vamos a cortar con la caladora, con una broca de paleta de 516 le vamos a hacer un hoyo, para meterle un paquetito, y que amasice mas esta parte, y aparte queda como un escape, como algo del helicóptero, con la misma broca de paleta de 516 hacemos mas grande el hoyo de la ruedita para poder meter el palito y que pueda dar vueltas, vamos a sacar el centro de esta, haciendo dos rayitas de esquina a esquina, y con eso sacamos nuestro centro, para hacer un hoyo con la broca del tamaño de nuestro palito, metemos nuestra hélice, y vamos a marcar, para con una broca, hacer el agujerito y meterle un palito, que sea al tope para que no salga la hélice, muy importante, no voy a hacerlo de abajo, porque mi hija quiere ir al cine, y ya no quiere seguir grabando, se esta riendo, entonces lo voy a dejar asi nada mas, lo de arriba, si tu le vas a hacerlo de aca de abajo, te recomiendo que no hagas esto, hasta el final, primero hazlo de abajo, para hacer dos hoyos, los vas a poner con unos palitos, que en este caso, yo los agarre de una escoba que tenia de vieja, igual te lo puedes tomar de una escoba, y estos son otros palitos mas gruesos, te lo metes y en diagonal los pones y ya, entonces metemos el palito, para que tenga un tope, el marcado, y lo echamos, muy importante, no lo cortes hasta que no hagas el hoyito, primero haz el hoyito y luego lo cortas, si lo cortas primero, se te puede desapar, y luego cortas primero, se te puede desapar, y lo cortas primero, se te puede desapar, y lo cortas primero, se te puede desapar, ya, faltan, los palitos de aqui, y ahorita vamos a ver como los atrapas, vas a usar la broca, el 516, pero primero vas a cortar un pequeño pedacito de madera, que te quede aqui, porque vas a hacer presion, y para que no se te baje el, el techito del helicóptero, entonces una vez que ya tienes eso, lo pones aqui, y en angulito, ya, ya esta yendo, y ya casi queda, para la helice, pues si, para la helice de trasera, igual hacemos un hoyito, y hacemos el corte del 4 y ya, para que quede, igual, este, igual para las patitas, asi se ve bonito como quieran tambien, pero, pues le da mucho mas vista, las patitas de abajo, bueno, pues es, fue todo por el video de, de como hacer, tu helicóptero, dice mi hija, que si, llega a 500 likes, les hago, otro video, de como hacer, el trenesito, tambien, tambien de tarimas, bueno, fue todo, suscribanse a mi canal, denle me gusta, y diganle a mi hija, que me agrabe otra vez, que tiene muchas gracias.